Continuando con los vídeos de desbrozadoras, hoy os presentamos la Tecna TR-60, una desbrozadora de plato de hilo con un ancho de corte de 60 centímetros y un motor de 6,5 caballos. Bienvenidos al canal de Casa Quiroga. Este modelo de desbrozadoras, aunque sean de hilo, al tener ruedas y tracción, nos va a facilitar y agilizar la limpieza de nuestras fincas. Tecna es una marca italiana muy reconocida porque tiene sus propios diseños y fábrica propia, donde diseñan sus propios productos con tecnología CAF y CNC de última generación. Y en Casa Quiroga somos distribuidores oficiales de esta marca. Y ahora, por fin, vamos a ver todas sus características. Para empezar, y lo más importante, es el ancho de corte. Tenemos un plato con un ancho de corte de 60 centímetros y un hilo de 6 milímetros de grosor, que nos permitirá triturar la maleza en partes muy pequeñas. En cuanto a la parte ergonómica, tenemos un manillar tanto regulable en altura vertical como en posición horizontal. Solamente desenroscando estos pivotes, ya nos permite moverlo arriba y abajo. Y en cuanto a la posición horizontal, tenemos un pivote que tiene tres posiciones de anclado horizontal. Un punto muy importante de esta máquina es su extrema ligereza. Gracias a sus ruedas y sin apenas 54 kilos, la podemos mover con un navajo. También, como accesorio disponible para esta máquina con un costo adicional, tenemos un kit de cuchilla, que veremos más adelante en el vídeo cómo se instala y cómo se utiliza. En esta ocasión, tenemos la máquina con un motor launching, aunque también tenemos disponible la máquina con motor Honda GCV200 de 6,5 caballos, los dos. En cuanto a las ruedas, tenemos unas ruedas de 3,5 x 8 pulgadas tipo agrícola, que nos garantizan una tracción perfecta en todo tipo de terreno. Y para mover estas ruedas, tenemos una tracción mecánica de tres velocidades hacia adelante. Este motor launching es muy parecido a los otros. Lo único que tiene de diferencia es que ya desde este propio mando podemos tirar del aire para un arranque en frío. Ya tiene aquí una posición donde pone Start y después cambiar para la velocidad máxima o mínima. También tenemos la parada automática en el mando, ya que activa allí un pequeño interruptor. Y para arrancarlo, ya que tenemos la posición en Start en el mando, tenemos el típico arranque manual con cuerda. Y ahora tenemos también otros dos mandos que el rojo, como pone aquí en la pegatina, es para activar la tracción de las ruedas. Y el amarillo, como pone aquí también y tiene un seguro, es para activar la cuchilla de corte. Y antes de arrancarla, siempre tendremos que revisar el nivel de aceite que esté en el rango, comprobándolo aquí con la cala. Si no, tendremos que rellenarlo. El aceite que se utiliza en estas máquinas, como en casi todos los motores estos, es SAE 30. Y después de comprobar el aceite, también comprobaremos en el depósito que tengamos gasolina para poder arrancar la máquina. Y ahora lo más importante, vamos a hacer la prueba mecánica. Primero empezaremos con el cabezal del hilo para demostrar cómo podemos recortar cerca de los árboles y otros objetos. ¡Vale! 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 Ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con el cabezal de hilo vamos a proceder a la instalación del kit de cuchilla. En el kit nos vamos a encontrar el patín delantero, el plato que nos va a proteger de las proyecciones de la cuchilla, la cuchilla que tiene dos hilos cortantes, solamente tiene una posición, y después también una bolsa con las herramientas y el manual de usuario para el montaje de este kit. Ahora que tenemos el plato fuera, os voy a explicar rápidamente cómo se cambia el hilo. Cortaremos hilos de 50 centímetros de largo, los doblaremos a la mitad y los introducimos por el agujero central. Hasta que nos quede la cabeza bien introducida. Y ahora, por los agujeros restantes, introduciremos los laterales. Y ya tendríamos cambiado el hilo. Cortaremos hilos del hilo. La cabezal de hilo, como ya nos indica la pegatina, no es compatible con los discos. La cabezal de hilo, como ya nos indica la pegatina, no es compatible con los discos. La cabezal de hilo, como ya nos indica la pegatina. Los tornillos nos sirven como fusible, como pasa en los cortocéspedes, por si enganchamos algo muy fuerte que rompa esto y no rompa nada de la máquina. En zonas con mucha maleza o que esté muy alta y queramos subir un poco la altura de corte, el patín tiene dos posiciones. Aunque yo he puesto el patín en la posición donde menos altura de corte tiene, tenemos la segunda posición, que son como unos 5 centímetros más arriba, que nos facilitará recortar la maleza donde esté muy frondosa. Y ahora que ya hemos probado los dos cabezales que dispone esta máquina, aunque la máquina cuando viene de serie viene con el cabezal de hilo. Los puntos fuertes que podemos destacar son su gran robustez de diseño y fabricación, ya que no he encontrado ninguna vibración extraña transmitida al manillar durante la operación. También destacamos que la máquina es muy ligera, es muy fácil de operar porque es una máquina muy ligera. Y como único punto a mejorar que le veo yo personalmente es el intercambio de platos, ya que necesitamos herramientas, hay que desmontar la carcasa de la máquina para poder hacer el proceso. Y si quieres más información de esta máquina, te dejo en la caja de inscripción todos nuestros medios de contacto. Estaremos encantados de ayudarte. Ahora sí, espero que te gustara este vídeo y nos vemos en el próximo.